El día 29 van a acudir a votar todos los electores, todos los afiliados de las organizaciones políticas tienen que ir a los locales de votación para elegir. En siete partidos van a elegir directamente a sus candidatos. O sea, van a elegir su fórmula presidencial, sus candidatos al Congreso de la República y candidatos al Parlamento Andino. ¿Cuáles son esos partidos, Ingrid? ¿Lo recuerdan? No recuerdo, no lo tengo claramente todos, pero son siete. Y los otros partidos, los restantes, van a elegir el día 29 a sus delegados. O sea, los militantes eligen a sus delegados y los delegados ya el día 6 van a elegir a sus candidatos. ¿Cuántos partidos son para la elección de delegados? 17. O sea, son más, ¿no? Son más. Y hay uno o dos casos creo que van a elegir mixto. En el 29 van a elegir a ciertos candidatos directamente, pero también van a elegir el delegado para que a los otros candidatos ya lo elijan el 6. Para esos dos, para el día 29, ¿cuántas mesas se van a instalar? En total, en Ancash tenemos 123 mesas, ya, distribuidas en 20 locales que están ubicados en las 13 provincias de Ancash. Solamente en 13 provincias, no hay en todas, ¿ya? Estos 123 mesas se van a instalar la mayoría en la provincia del Santa, porque tiene más numerosa, mayor población. Ahí vamos a tener seis locales de votación. Luego tenemos tres locales en, acá en la provincia de Huaraz y en los demás provincias tenemos un local por cada uno. ¿Horario? El horario de votación va a ser desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. La novedad acá es que va a ser mediante el escrutinio automatizado con la finalidad de tener los resultados de manera inmediata. Culminada la votación, se procede al escrutinio y las actas ya no van a ser llenadas de manera manual para evitar errores, porque muchas veces se cometen errores a veces involuntarios al momento de llenar las actas. ¿Todo va a ser digitalizado? Se va a llenar mediante un equipo de cómputo y una impresora, se imprimen los resultados e inmediatamente se transmite a la sede central vía web para que los resultados se tengan lo más pronto posible.